¡Hey! ¿Se perdieron de Impact Wrestling del 23 de noviembre de 2023? Pues no se preocupen que aquí les traigo el resumen. Fue una edición que recopilaba momentos del Día de Acción de Gracias en la historia del show. Matthew, Tom, los comentaristas fueron los encargados de presentar los momentos. El primero fue una lucha triple amenaza de 2008 que ganó Rhyno. Luego Mick Foley obligó a que Alex Shelley se pusiera un disfraz de pavo y al final le aplicó una DDT. Después mostraron la edición del 2023 del Thanksgiving Turkey Trot. Mike Bailey, Johnny Swinger, Jake Something y PCO vencieron a Good Hands, Champagne Sing y Jay Vidal. PCO le hizo la cuenta a Jay Logo de Ul Munsold y a este le tocó ponerse el disfraz de pavo obligado por Giselle y Sabana a ponérselo. Como tercer momento pusieron el combate de Robbie E. y Raido. De 2016, Raido tuvo que ponerse el disfraz de pavo y lo hizo sin ponerse roñoso. El siguiente momento fue una cena de ganadores por el Día de Acción de Gracias en 2013 que no terminó bien reyes a Kurt Angle. En el siguiente momento pasaron la Turkey Trot de 2017 que estuvo presentada por Ellie Drake o bueno, Ellie Knight. Era un combate por equipos, Eddie Edwards le hizo la cuenta a Trisa Donis que tuvo que ponerse el disfraz de pavo. Lo tuvieron que obligar y todo terminó en pelea de comida y en que Chris le dio un pastelazo a Ellie Drake ya que falló al quererle dar el pastelazo a Eddie Edwards. Y en el pinche perro main event mostraron la lucha de Chris Sabin, AJ Styles y Samwayo de 2007. Este último le hizo el pin a Styles por lo que tenía que ponerse el disfraz de pavo. AJ no quiso pero igual lo terminaron obligando. Y ya después AJ y Kurt tuvieron un momento chistoso y todo terminó con una pelea entre los equipos de Samwayo, Kevin Nash y Scott Hall con el de Kurt Angle, AJ Styles y Tomko. Recuerda seguirnos para que no te pierdas los resultados de más eventos y síganos en todas nuestras redes sociales búscanos como ChilaKillerTV.